Me hablan del graffiti sin haber estado dentro Van de delincuentes, de no tener dinero al gobierno No sé ni el dinero que le debo Por eso aprovecho el tiempo ya que es lo único que tengo El apoyo de T-Roy te forma parte de estos versos Son multas aunque putas lo llaman ingresos Yo sí, claro que soy trenero Ni todos tus colegas juntos juntan los trenes que tengo Después de tanto tiempo tío No sé si saldremos, sí que sé que lo quitimos No lo olvidaremos, viaje lejos, se busca de modelo ¿Quieres escuchar mi flow? Pues paga en directo mi capucha Mis ganas de luchar por mi cultura Es algo que si no estás aquí dentro te la suda Pintar y ver como rula es enorme Debajo de esa luna yo pinto mi nombre Sí, llegué sin dormir a mi trabajo Después de una noche pintando Estoy tan cansado que ni pienso que ha pasado Hecho foto y grabo cada vez lo vivo más Con el paso de los años Sin conocer a tanta gente como mola Me entiendo con colegas aunque no sepan mi idioma Me jodeo con personas de diferentes zonas Graffiti real es la esperanza que no te abandona Dediqué mi vida perra algo que pocos conocían De locos decían Cambié la vista y me seguían No, así soy yo Yo no cambiaré en un día Bajaré a las vías Aunque allí me esperé hasta la cía Como queda mi pieza Primo en el rey de los trenes Sufrimiento y malos ratos Se convierten en placeres ¿Tú te atreves o hablas de lo que no sabes en las redes? El acero se viste con mis colores ¿Tú quién eres? Que me importa del graffiti Cable ese puto rapero No ha pintado nunca Porque le han faltado huevos Traigo el juego Temas nuevos pa' todos treneros Y rumbo por el mundo Viajo pa' cumplir mi sueño Chuleo porque puedo Pero tú no No has pasado las fatigas Que yo he pasado por el mundo Dormí como un vagabundo Y es absurdo Dices Que por pintar un tren Viaje lejos cada fin de Es vida y paga No puedo hacer nada Gente mayor Tiene adicción a esta pasión tan mala Que te atrapa Por lo menos no te mata La droga que te metes tío Te convierte en rata Cuando conocí el graffiti Era un niño Pasaron los años volando Seguí mi camino Un camino que elegí con objetivos Que hoy guardo en negativo Mal de acuerdo y la constancia De que estoy un activo Sí Supe cuidar de mí mismo Lo mejor que saqué De todo esto son amigos Dame un ritmo y te hablaré de lo que vivo Todos los treneros se sienten Identificaos conmigo Yo, yo, yo Tú vas a expresar mejor esto que yo tío Si lo más cerca que has visto un tren es en las revistas Yo vivo de esto ¿sabes? Y para esto Díselo Campe, díselo Deliqué mi vida perra Algo que pocos conocían De locos decían Cambié la vista y me cerrían No, así soy yo Yo no cambiaré en un día Bajaré a las vías Hasta allí me espere hasta la fía Como queda mi pieza Primo en el rey de los trenes Sufrimiento y malos ratos Se convierten en placeres Tú te atreves O hablas de lo que no sabes en las redes El acero y se viste con mis colores ¿Tú quién eres? La ciudad es tuya Dicen que estoy loco Año tras año Es la ley Placa La ciudad es tuya 24 se ven pa' esa mierda Siempre echando el resto La ciudad es tuya Dicen que estoy loco Año tras año Es la ley Placa La ciudad es tuya 24 se ven pa' esa mierda Siempre echando el resto La ciudad es tuya